hoy te enseñaré a hacer sándwich de pollo bueno si gustas que sea una ensalada con galletas saladas adelante pero hoy te enseñaré cómo cocer un pollo delicioso vamos a agarrar un apio cebolla ajos chile serrano pimiento morrón y cilantro esto nos va a servir para que se cosa delicioso y sepa una ensalada deliciosa para tu sándwich bueno por acá vamos a ocupar una lechuga entera hay que partirla muy bien y quitarle todo el acceso de agua yo tengo mi estilador para estilar mi lechuga pero yo te enseñé y con papel o con su hervito allá por acá vamos a ocupar sazonador goya el original el sazonador total o si no sal de ajo mostaza mayonesa y crema vamos a añadir tres cucharadas de mayonesa una cucharada de mostaza una cucharada grande de crema agria es la que usas para los tacos esta merita vamos a revolver pero yo te dije al principio que tres cucharadas de mayonesa ya que si le faltó una cucharada más de mayonesa para el sazonador total eso lo compré yo en la tierna norgate está muy delicioso si lo encuentras adelante si no lo encuentras pues puedes añadir sal de ajo y bueno por acá miren qué delicioso ya quedó nuestro pollito duró como media hora hay que drenarlo esperar que enfríe y qué tal este caldo mañana vamos a hacer una sopita vamos a deshebrar nuestro pollito y listo vamos a añadirlo aquí realmente yo cocino con las cosas muy calientes pero como es la primera vez que vas a aprender a hacer esto trata que se enfríe tantito el pollito de lo desmenuzas bueno a mí nosotros nos gusta aquí recién calentito el pollito vean ya está lista nuestra ensalada bueno ahora vamos a convertirlo en un sándwich de pollo y créanme que les va a fascinar ya que ese sazonador que le pusimos y la forma que cocí el pollo nombre que a delicioso nuestro sándwich y vámonos para adentro así que quien quede que quede porque si quieren compren